A la gente mexicana que vive en los Estados Unidos, que por fin, luego de siete años de no poder tener al rey de la taquilla por allá, pues lo van a tener. Vámonos con información importante y relevante del internacional mexicano, y es que, señoras y señores, el Julián Álvarez, el rey de la taquilla, cayó bocas. Muchas bocas cayó, porque, ¿qué creen? El día de hoy, ese es Karin León, el día de hoy, el día de hoy, señoras y señores, bueno, no, desde la noche del día de ayer, empezaron a circular estas imágenes impresionantes. Vamos a verlas, porque cayó bocas el señor Julián Álvarez. Ahí está, estamos viendo que se está caminando, muy llorondo, pero ¿en dónde se encuentra? Nada más y nada menos que en los Estados Unidos, señoras y señores. Así de esta manera, triunfante y ufano, luego de no poder visitar por más de siete años la Unión Americana, por cuestiones legales, por ejemplo, pues, unas denuncias, un proceso legal con el gobierno de Estados Unidos, en donde, bueno, pues, ya desde hace varios años ya había salido de, ya se habían aclarado las cosas, pero no había podido visitarlo ni una americana y, por ende, no podía dar conciertos allá. Pues, estas imágenes se viralizaron en segundos. Obviamente, la gente en los Estados Unidos, obviamente, lo identificó. Ahí lo vemos, paseando con su familia, con sus hijas y, pues, dándole todo el cariño a la gente mexicana que vive en los Estados Unidos, que por fin, luego de siete años de no poder tener al rey de la taquilla por allá, pues, lo van a tener. Señoras y señores, ya lo habíamos comentado, se había platicado una gira por los Estados Unidos. Muchas gracias, ándale. Y, bueno, pues, ya el hecho de que Julián haya podido visitar a un americano, confirma, confirma, pues, que se viene una gran gira y mucho trabajo para Julián. Y, la neta, qué chido, qué chido, porque más allá, miren, qué chido por Julián, la neta. Gracias. Ándele. Que le llegara esta sorpresa, que disfrute, ¿no?, de estar en los Estados Unidos. Obviamente, también se disfruta estar acá en México. Y para los haters que van a decir, ay, este, está más chido México. Claro, está más chido México, pero también hay que entender una cosa. Hay mucha gente mexicana, demasiada, millones de personas mexicanas que viven en los Estados Unidos y por cuestiones migratorias, pues, no pueden venir a México, ¿no? No pueden venir por acá, no pueden disfrutar de sus raíces, no pueden disfrutar de su gastronomía, no pueden disfrutar de su música. Y, a veces, el artista tiene que viajar, ¿no?, para llevar un poquito de la esencia de los mexicanos a otras partes del mundo. Y es el caso del señor Julián Álvarez, que lo va a poder hacer, repito, luego de más de siete años sin poder visitar, mucho menos tocar en los Estados Unidos. Bueno, pues, ahora sí lo va a poder lograr. Y, pues, realmente se ha viralizado todo este tema. La gente en los Estados Unidos, los compas, los mexicanos en los Estados Unidos, están muy contentos por esta gran noticia, esta gran información, pues, de el señor Julián Álvarez, el rey de la taquilla, que próximamente y muy seguramente se estará presentando en la Unión América. De verdad, máximo respeto, máxima merecimiento y respeto para el señor Julián Álvarez. Y todo el equipo estuvo por allá con su familia, es algo muy bonito también. Se llevó a sus hijas, se llevó a su familia. Todo su staff, todo su equipo también presenciaron este gran momento. Y, pues, bueno, agárrense, señoras y señores, agárrense, porque el regional mexicano está viviendo grandes, grandes momentos. Ya les hablábamos un poquito de lo que está sucediendo con el Carín León y este movimiento. Y ahora que el rey de la taquilla está nuevamente presente en los Estados Unidos, esto, esto se va a poner, la neta, bastante, bastante chido.